¿Cómo te sientes que has ido creciendo? ¿Cómo te sientes compitiendo con caballeros? Pues al principio me da nervios porque tienen más experiencia, pero yo sé que puedo lograr entrar como ahorita y gracias al apoyo que me dan mis padres y toda la gente que me apoya. ¿Cuáles son los objetivos para el presente año? ¿Viene Olimpiada, viene estatal, viene nacional? ¿Cuáles son los objetivos? Pues tener buenos lugares como los hemos estado teniendo y echarle muchas ganas. ¿Algo más que puedes agregar? Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado siempre y que siga la charrería. Muchísimas gracias, Inmendi, muchas felicidades. Y gracias.